Bien, desde las antiguas instalaciones de la Casa Cural del municipio de Palermo, donde funciona el voluntariado vicentino de la caridad, qué bueno saludar en la tarde de hoy a dos voluntarias para que nos cuenten qué se está pasando con este Jardín de los Abuelos. Buenas tardes. Bueno, nosotros acá estamos atendiendo 50 abuelos con el desayuno y el almuerzo, de lunes a viernes. No interesa que sea el lunes festivo o en la semana haya un festivo. Nosotros les damos de lunes a viernes el desayuno y el almuerzo. Cuénteme, ¿qué le estamos pidiendo a la comunidad, a los Buenos Corazones? Que por favor nos ayuden con lo que su corazón quiera colaborarnos acá. Pues son 50 abuelitos que nosotros les damos en la semana y nos estamos viendo corticos de los aportes. Del presupuesto económico. Entonces la invitación es a que los Buenos Corazones se unan y puedan aportarle a que el voluntariado siga prestando ese servicio a los adultos mayores del municipio de Palermo. Sí, que son 50. Y hay varios, hay como 10 que son enfermos que hay que llevarles a la casa. Entonces todo esto a nosotras nos preocupa que se llegue un día que no podemos cumplirles a ninguno con el almuerzo y el desayuno. Doña Ana, el voluntariado tiene la modalidad de apadrinamiento. ¿Cómo hacer para lograr ese objetivo? Bueno, tenemos dos opciones. Una viene acá y acá nos encuentran de 8 de la mañana a 1 de la tarde o de lunes a viernes. Otra es que se comuniquen con el sacerdote, con el padre César Adrián, que él nos colabora mucho. Miriam. Personas que están fuera del municipio de Palermo también pueden unirse llamando aquí a la parroquia o si se pueden acercar a la parroquia o cualquier persona de nosotros del voluntariado estamos dispuestos a recibirlos y atenderles el llamado. Y también tengo otro llamado, es para ver si nos ayudan a arreglarles el jardín. Yo sé que aquí hay mucha gente de buen corazón que nos van a colaborar con el jardín que está un poco deteriorado, la gruta, todo, por favor. Es un pedido que le hacemos de corazón. Miriam. Los invitamos a que se unan al voluntariado apadrinando a un abuelo. Se les está dando el desayuno, el almuerzo y ellos son muy felices acá, entonces que por favor apadrinemos a un abuelo. La invitación queda abierta, amigos palermuno de buenos corazones, para seguir apoyando esta bonita labor que ejerce el voluntariado Vicentino de la Caridad con domicilio en el municipio de Palermo, Huila.